Siguiente carrera, carrera estelar de esta tarde aquí están enfrentando las siguientes los siguientes caballos, las siguientes cuadras, se enfrentan la sucia de la cuadra Helio que es montada por nada más y nada menos que Jordi se están enfrentando contra el tejanito de la cuadra China Nomoleón en las 200 yardas y este que están viendo aquí es el tejanito de la cuadra China Nomoleón enfrentándose en contra de la sucia de la cuadra Helio en las 200 yardas carrera estelar de esta tarde esto se pronostica un carrera en honor en las 200 yardas agarra el zoom favorito, le llevo el caballo, el que más les guste raza suerte para ambas cuadras, que gane mejor vamos a ver quién es quién, este carrera suerte están adentro, están jugando y las monedas están en el aire siempre me pongo las siguientes caballos ¡Vamos a la agua! 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 Y por eso era temido, todo aquel que le jugaba, lo dejaba en el camino. Ya los hermanos Carrillo a la yegua tenían lista, mucho dinero apostaron a su yegua tan bonita, recuerdo que a la potranca le llamaban la chiquita. Al salir del partidero, la yegua se tropezó, y en menos de veinte varas, Arteja no rebasó, y hacía el famoso caballo. La chiquita le ganó, el señor Pedro Carrillo. Y esta fue la que ganó la sucia de la cuadra Helio, en las doscientas y arras, le ganó el pecanito. A mi chiquita está en el sitio duro, fui creciendo con cuacuaco. Ahora dejá la foto. ¡Eluya! 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 ¡Eluya!